Una nueva aventura ofrece el pueblo mágico de Zacatlán con la Blue Ruta, en el poblado de Xochonacatlán. Con el lema Pintamos de Azul Nuestra Tierra, el alcalde de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, acompañado de la secretaria de Turismo, Marta Bonelas Guerrero, presentaron las actividades para impulsar el turismo y la economía en la región durante la temporada de cosecha de Blue Bear. La actividad comenzó el 13 de mayo con una feria donde productores de la región ofrecieron el fruto recién cosechado a los visitantes. La oferta también incluyó mermeladas, vinos, dulces y una larga serie de productos surgidos de las moras azules que se siembran en la región. Se logró que voltearan a ver a Xochonacatlán, el primer productor de Blueberry en la zona. Y pues bueno, la idea es empezar a crecer como comunidad, innovar, empezar a hacer cosas nuevas. Para la zona es algo maravilloso porque es una fuente de empleo para todos y además una derrama económica maravillosa para la comunidad. Mira, los productores empiezan a buscar nuevas formas de transformación y es increíble cómo se está logrando esto porque efectivamente tenemos licor, vino, mermeladas, tamales, helado, hay varias cosas en lo que ya lo transformaron los productores. Zacatlán es el primer productor de berries orgánicos a nivel nacional y exporta a Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Son 600 hectáreas las que se siembran y producen cerca de 3.000 toneladas de frutos, lo que deja al municipio una derrama económica de 300 millones de pesos. Ahora, el ayuntamiento encabezado por José Luis Márquez busca que los productores puedan vender de forma directa a los centros comerciales y no dependan de intermediarios como sucede hasta ahora, ya que es tomar más o ganancia. La Blue Ruta busca darle a la región un valor agregado por medio de paseos turísticos, los cuales benefician no solo a los productores, sino a los tour operadores y a los hoteleros y restauranteros de Zacatlán. Hasta ahora, son 8 los ranchos que participan en la Blue Ruta, los cuales ofrecen una experiencia que va desde participar en la cosecha hasta elaborar productos como la mermelada. Las 8 rutas parten de Xochón a Catla y tienen un costo de 100 pesos. Hay desde experiencias extremas para los más aventureros hasta rutas diseñadas para familias enteras que se pueden recorrer en vehículos. La combinación del clima, la naturaleza y el sabor único de los frutos orgánicos de la región, ofrecen a los visitantes una experiencia difícil de igualar.